1.44 minutos. Guadalix de la Sierra viaja de nuevo al medievo con una feria medieval que se va a poder vivir este fin de semana y de la que vamos a hablar con la concejala de Cultura que es Cristina Herranz. Cristina Herranz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. Encantados de hablar unos minutos acerca de esa cita que tenemos este fin de semana, bueno, que es muy querida, ¿no?, en Guadalix. Sí, bueno, continuamos con las celebraciones del quinto centenario de Villa, entonces, claro, ahora mismo, bueno, este fin de semana lo que nos toca es la feria medieval. Entonces, bueno, pues vamos a tener durante el sábado y el domingo, pues toda una serie de actividades y de eventos que, bueno, pues invitamos a toda la gente que quiera venir a disfrutarlo. Eso, muy esperada por vecinos y visitantes, así que vamos a repasar esa programación que, como decimos, va a llenar de actividad tanto sábado como domingo, con desfiles, con teatro de calle. Me gusta mucho lo de la batalla infantil del agua. Sí, además va a venir bastante bien porque con el calor que va a hacer este fin de semana va a venir muy bien para que los niños se refresquen y, bueno, mientras recrean una batalla medieval. Desde las 7 de la tarde, ¿no?, va a haber desfile con música, con bailarines, hay que decir que se dividen los escenarios, digamos, en la plaza consistorial y calle Pozo y también en el parking junto al edificio polivalente, pues donde también va a estar ubicada, ¿no?, parte de la actividad del campamento medieval. Sí, el campamento estará en esta parte que has dicho, ¿no?, junto al parking del edificio polivalente, pero después durante todo el día tenemos el mercado medieval, que sí que estará situado en la plaza del ayuntamiento y parte del recorrido de la calle Pozo. Teatro, espectáculos, va a haber magia, va a haber también tardes de caballeros, espectáculos de fuego, vamos, que no va a faltar de nada. Bueno, al contrario, va a ser una jornada festiva, pero, bueno, en toda regla, durante sábado, durante el domingo y, bueno, pues ya te digo, a partir de las 7 de la tarde, que es cuando todavía hace un poquito de calor, pero, bueno, ya no es el calor asfixiante de por la mañana y de mediodía para que, bueno, pues la gente pueda estar más tranquila y pueda pasear tranquilamente por el campamento medieval y por el mercadillo. A partir de las 11 en la plaza consistorial ya se abre el mercado medieval y a partir de las 7, como decía la concejala, tanto sábado como domingo va a haber multitud de actividades como desfiles, música, teatro, batallas infantiles de agua, espectáculos de magia, de fuego, visitas guiadas a la exposición de instrumentos de tortura, bueno, como decimos, un viaje que no se pueden perder, así que vamos a animar, concejala, tanto vecinos como visitantes, que sabemos que estos fines de semana de verano tenemos mucha población aquí en la zona, que no se lo pierdan, ¿no? Así es, invitamos a todos aquellos que quieran pasarse por nuestro pueblo y, bueno, pues a visitar esta feria medieval tan importante para nosotros. Pues a disfrutarla, concejala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, nada, preparada ya para viajar al medievo. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós.